¡Ey! ¿Y qué? ¿Villalona y qué? Claro que sí. No, después que ahí estuvo ese kililín ayer, él estaba para allá. ¿Cómo? Sí, Villalona llegó en un Suzuki ahí, conchero que lo iba a matar. Señora, aquí está nuestro ex, vos en off. No, no, él es soporte de este programa. No, 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 aquí no se saca a nadie. Ahí está nuestro hermano Jorge Luis. ¿El soporte? El hombre de En Cámara. Punto net. Punto net. No, que yo pertenezco a ese proyecto. ¿O no es que diga? Y que se sumó también. Yo estoy con los que son duros. Claro, y que se sumó también al proyecto de acompañar y de representar a los participantes de la carrera de la muerte. Sí. Claro, mira, tiene una idea muy buena. Nuestro amigo Jorge, los muchachos los mecanismos. Tú no, porque lo tuyo es sin base. No, no, lo tuyo es lo que era y que se maten 20 y tú en esos entierros tú pones el kililín. Pero Jorge planteó algo que es verídico, que se puede hacer y todo el mundo felice. Señores, vamos a otra información y es que Omega, chelaco. Ay, 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 Omega envuelto. No tenía que buscar otra foto. Vamos allá. Ahí. Omega, el fuerte en un nuevo lío. No, no, ayúdame a Omega, que es mío. Chelaco, solo el chelaco. Durante este fin de semana circuló en las redes sociales un video de un hombre que según usuarios se trata del mambero Omega. ¿Qué parece discutiendo con un conductor de transporte público con una pistola en mano? En el video se puede ver a la persona vestida de ropa deportiva, cabello blanco y lentes que le dice algo el conductor del carro con una pistola en la mano para luego dirigirse a su vehículo. Según el empresario artístico Luis Medrano, el hombre del video es el mambero Omega quien reaccionó de esa manera tras los insultos del chofer del carro sobre su madre y que además el arma era de juguete. El chofer del vehículo de transporte público que se identificó como Sandy Rojas acudió este lunes al Palacio de la Policía Nacional acompañado de su abogado Feliporte. Oye, qué camarita buscó Feliporte ahí. El abogado dijo que fue un cruce de palabras que se va a resolver. ¡Ay! Bueno, ahí está el video de Omega, el fuerte. Ya tú sabes. A mí lo que me da pique es que todos los shows de Omega son cuando él no está sonando. Esa es la prueba de Omega, llamar la atención. No dude usted que el chofercito ese esté compuesto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Oh, pero ven, ahora vamos a su juicio y vamos para la fiscalía y todo. Vean yo para arriba de él sin hacer una canción. Sin hacer una canción y está pegado, Omega. Pero mira que Omega parece que tiene todos los años... Omega tiene una promesa de que todos los años tiene un lío con la justicia. Todos los años. Feliporte. ¿Qué trascendió? ¿Qué fue lo que trascendió? No, todavía. Vamos ahora a la... A la fiscalía. ¿A la fiscalía para que van a formalizar la querella? No, no. No hay ningún tipo de querella. Es formalizar la denuncia con relación al incidente. Y de nuevo venimos por acá. Un segundo. ¿Pero y qué fue lo que trascendió? No, nada. Lo importante es que, gracias a Dios, esto se va a resolver. Y nada, esa situación fue una situación, un cruce de palabras. Nada que tenga que ver con derecho penal. Y vamos a ver lo que ocurre. Mi señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El abogado que sabe, el abogado que sabe. Pero usted fue lo que lo vivió. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó previamente? Él lo amenazó. ¿La llave? ¿Lo amenazó? Vamos. Vamos. ¿Se va a querellar penalmente usted? Bueno, por acá. No, no, no va a haber ningún tipo de querella, hermano, ya yo te dije. ¿Llegaron a un acuerdo? Mira, mira, aquí hay una clase de abogado. Aquí hay una clase de abogado en este país. Aquí hay una clase de abogado en este país que son soniditas. Que son soniditas. ¿Cómo se dice cuando los honorarios? ¿Así que se dice? Sí. Los honorarios del señor Feliporte son muy altos para que ese señor, que es un conchero, que no tengo nada en contra de abogado, yo soy miembro de los conchero. ¿Eh? Y ese señor está defendiendo. ¿Cuánto le tocará pagar al gasto? Al gasto entre más cuto, como dicen. 40, 60. ¿Eh? Feliporte, mírenlo ahí. Ese señor tiene dinero para pagar ese abogado, vía luna. Si empeña. No, ni empeñando. Señores, 60% o aún 40. Estamos hablando de una figura pública. ¿Tú entiendes? Es omega. Todo el mundo quiere. Es omega de un millón. En eso son 400. Si le da un millón, no yo quiero un millón para quitarle la querella, que tú me amenazaste de muerte. ¿Cuánto cobre el hombre? Ahí. Tú no quieres. ¿Eh? Aparte de la publicidad nacional que él está dando por el caso. No, eso es así. Señores, pasamos a otro. Otro tema y es. Sí. Ayúdanos, padre, amado. Estoy un poco más fuerte. Estoy como más. Sí.